Madrid no es río de janeiro, Móstoles no es Copacabana, pero yo me he obsesionado con la imagen de traer un tul gigante azul a ese linoleo blanco. Una de las cosas que más echo de menos y creo que fue mi primer ritual en la vida fue vivir en la noche vieja en el río de janeiro en la playa de Copacabana. 31 de diciembre, verano, poca ropa, vestidos de blanco, rosas blancas, la orilla del mar, Ayamanjá, la reina de todo. Brasil es un país bastante hipócrita. Le amo, parece hipócrita. Y aunque las tradiciones afro-brasileñas hayan sido percibidas, blanqueadas, el 31 de diciembre no conozco a nadie que no tire una rosa al manchá. Para mí el tul es un intento de soñar el mar en Madrid. Es un intento de volver a vivir la noche vieja. Es un deseo de romper la idea de que el conceptual tiene que ser basado en algo académico. ¿Alguien sabe lo que es la pelvis? La pelvis básicamente está en un vaivén constante. Está conectada con las piernas y los pies. Está conectada con lo continuo, no con lo fijo. Y la pelvis es la némesis de la cabeza. Cajao y la pelota Amén es la pelota Amén no de el la pelota Amén es , La pelvis Tiene la capacidad de seducir al tiempo La pelvis Tiene la capacidad De seducir al tiempo Seduzcan al tiempo Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza La cosa tan hermosa Dura poco Jamás dura una flor Tu primavera Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Cerramos nuestras manos Y pensamos Se nos murió el amor De tanto sal No sé jurado No sé jurado